Morena Morena la causa fuiste de mi triste desventura Adiós mi bella criatura Mañana me voy de aquí Mañana se va tu prieto Tu prietito ya se va Ven, dale su despedida Sabe Dios y volverá Eso No sé qué voy a hacer No más suspiro y suspiro Llorando por tu querer Mal haya la suerte ingrata Mal haya tanto penar Aunque esta pasión me mata Yo nunca te debo olvidar No más suspiro y suspiro No más suspiro y suspiro Gracias.